Luni, muchos le llaman bachateo, yo le llamo sentimiento, vamos a roncar ahora, hey, ma, flow, dos, te he querido, hey, soy la diva, la caballota. Hey, que he querido, te he llorado, de mí, y la vida te he entregado, y tú, te púntate en mí, me haces sentir, me piensas así, no soy de llano, yo soy una mujer, nada más que entender, cuando vengas con él. Hey, sufrirás, como yo, aseguro verás, de tu vida nadie te quedará, lo que hiciste me da, pagarás y en mis manos tuviera una luz marida, y la vida yo te quitaría, voy a dejarme tan sola y vacía, por mi madre que te arrastraría, vida mía. Toda la promesa se acabó, el fuego me quemaba, se apagó, lo que hizo que me daba, se lo llevó, nada quedó, ahora vengo yo.